Si quieres saber cómo hacer un dinero extra con las cosas que hablamos con cupones o en rebajas, quédate a ver el video. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me han pedido mucho. Yo he mencionado en mis videos que yo revendo en diferentes plataformas. Bueno, pues hoy les traigo un video de una de las plataformas en la cual yo vendo. En total son cinco plataformas que yo revendo, pero hoy me voy a enfocar solamente en una. Y una de las plataformas en la cual yo vendo es Mercari. Si tú tienes cosas que compras en rebaja o con cupones, solamente las tienes en un closet colectando polvo, ¿por qué no venderlas? Mercari es una plataforma en línea donde tú puedes vender y comprar productos. Y está disponible vía la página de internetmercari.com o también tienen una aplicación. Abajo yo te dejo un enlace para que bajes la aplicación y si usas mi código de referencia te van a dar 10 dólares de descuento en una compra de 20 si lo que tú quieres hacer es solamente comprar. Yo uso esta aplicación para vender mis cosas, ya sea como ropa que no me queda o zapatos, pero también la uso para revender cosas que compré en rebaja o cosas que yo compro con cupones, ya sea cosméticos, ya sea esas toallitas de Neutrogena que agarramos en las CVS. Y uno siempre está agarrando cosas al 60, 70 hasta el 90% de descuento. Entonces, ¿por qué no revenderlas para hacer un poquito más de dinero? Ahora, por cada venta que tú hagas, Mercari te va a cobrar un 10% del precio total vendido más una tarifa de procesamiento del 2.9% más 30 centavos. Según con estas tarifas que Mercari nos cobra, yo siento que de todos modos hay ganancias dependiendo de a cuánto vendas tú los productos. Te repito, están estos productos colectando polvo, entonces ¿por qué no venderlos y hacer un poquito de dinero? En esta aplicación tú puedes vender desde ropa, zapatos, joyería, electrónicos, hasta productos que uno ponea como pasta de dientes y shampoo. Es una plataforma súper fácil de usar y todo lo haces desde tu teléfono. Aquí en Mercari, la forma en que tú haces el envío... Mercari tiene la opción de USPS o UPS o FedEx. Yo sé que esto espanta a muchos, de hecho a mí cuando yo empecé a vender, esto me desanimaba a vender porque yo no sabía cómo funcionaba eso. Pero es súper fácil, una vez que tú vendes tu producto, Mercari te manda por correo electrónico la etiqueta que vas a pegar al paquete que vayas a mandar. Una vez que tú bajas la aplicación, solo tienes que poner tu nombre, tu correo electrónico y enlazar una tarjeta de crédito o tu cuenta de banco por si quieres hacer compras. Tienes que enlazar una cuenta de banco o una tarjeta para que ahí te depositen el dinero. Vamos a abrir la aplicación. Cuando la abres, se va a ver así. Entonces, cuando tú abres la aplicación, así se va a ver. Depende del teléfono que tengas, Android o iPhone, es que se va a ver diferente. Pero bueno, abajo como ves está la foto de una casita. Esa es la página principal que viene siendo así. Aquí tú puedes ver los productos que están calientes ahorita o que apenas subieron para vender. Como ves, hay cuponeros porque están vendiendo productos de Neutrogena, productos del Hergens. Está aquí el corazoncito. ¿Qué es eso? Son las cosas que tú has dado like. Entonces, las cosas que tú has dado like se van a aparecer aquí. Está el botoncito de la casita que dice Sell. Cuando tú le haces clic ahí, esta es la página donde tú vas a empezar el proceso de vender. Y aquí voy a regresar en un momento para enseñarles. Está la foto de la campanita que son notificaciones. Que es aquí cuando una persona le gusta tu producto y le da like, aquí va a aparecer. También aquí va a aparecer cuando una persona compra tu producto. Te va a decir aquí que tu producto se vendió. Estamos aquí donde está el cuadrito que dice Messages. Entonces, aquí están los mensajes de las personas que están interesadas en tu producto o simplemente te quieren ofrecer algo. Aquí van a aparecer en Messages. Arriba está el motor de búsqueda que dice Search for Anything. Ahora, si tú lo que quieres es comprar y quieres buscar por un producto, lo vas a poner aquí. Vas a poner, digamos, que quieres comprar Neutrogena Wipes. Te da la lista de todas las personas que están vendiendo Neutrogena Wipes. Aquí es donde está la foto tuya, que si tú quieres poner una foto y el nombre de tu tienda, le haces clic ahí y aquí básicamente es tu información personal. Aquí dice las personas que tú estás siguiendo, las personas que te están siguiendo, el balance que tienes. Si hay cupones, te va a mencionar ahí. Las personas que compran un producto tuyo y te dejan un comentario van a aparecer aquí donde dice Reviews. ¿O ves? Son las personas que han comprado y me han dejado comentarios. Ahora vamos a lo que muchos quieren ver y cómo es que vamos a empezar a vender. Bueno, lo que vas a hacer es ir a la página principal y vas a ir aquí a donde dice Sell. Le vas a hacer clic ahí. Ahora le vamos a dar clic en donde dice List an Item. Entonces aquí te trae esta página. Te da opciones aquí de subir las fotos. En esta parte donde dice Required, te da ahí van las fotos. What are you selling? Es que estás vendiendo. Describe your item es describir lo que estás vendiendo. Si quieres poner hashtags, los pones aquí y te da límite de tres. Aquí vas a escoger la categoría de lo que estás vendiendo. Como ves, está hombre, mujer, electrónicos, belleza, niños. La marca. Hay muchas marcas que Mercari tiene. Como ves. Entonces aquí vas a escoger la marca. La condición. Si tu producto es nuevo con etiqueta, es new. Like new es nuevo pero sin etiqueta. Good es que está más o menos y así. El color, si tiene un color el producto que vas a vender, lo vas a escoger ahí. Ships from es el código postal de donde tú lo estás mandando. Entonces a mí automáticamente lo pone ahí. Who do you want to pay for shipping? Aquí te está diciendo quién va a pagar el envío. Ya sea el comprador o tú. Tú tienes esa opción. Y aquí a donde dice Set your price, vas a poner el precio. Entonces esto es cómo se ve. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo es el proceso de principio a fin. Bueno, lo que vamos a hacer es tú puedes tomar la foto antes con tu cámara y guardarla o tomarla directamente de la aplicación. Entonces le vas a hacer clic en donde dice Required y te trae aquí a donde está la cámara. Asegúrate de que el lugar donde vas a tomar la foto esté bien alumbrado para que el producto se vea bien. Entonces vas a poner los productos y les vas a tomar una foto. Entonces le vas a hacer Use Photo porque quieres esa foto. Tienes la opción de subir 12 fotos. Entonces vamos a tomar otra. Puedes acercarlo más para que se vea el producto. Usar esa foto. Vamos a añadir ahora de aquí abajo. Ar foto. Use Photo. Si tú quieres, también le puedes tomar la foto de parte de atrás. Vamos a tomar foto. Use Photo. Entonces en este caso vamos a dejarlo con cuatro fotos nada más. Entonces como ves, Mercari detectó automáticamente que lo que estás vendiendo es un producto del Oral Bee. Entonces lo puedes modificar. Vamos a hacer que estás vendiendo un set de tres. Vamos a poner Set. Set of three Oral Bee Toothbrushes. Done. Eso es nada más lo que estás vendiendo. La descripción vas a poner. Yo siempre pongo Brand New que significa que está nuevo. Set of three, que es un set de tres. ¿Y qué más podemos poner? Podemos poner, entre comillas, Viver. Para que vean que es la marca del Viver. Y si tú quieres poner hashtags, tú puedes poner hashtags. Te da la opción de tres hashtags. Hashtags. O puedes poner Oral Bee. Ahí. Vamos a ver. Oral Bee. La otra puedes poner Toothbrushes. Vamos a dejarlo con dos. Entonces, aquí abajo la categoría. Como ves, automáticamente Mercari detectó que es Personal Care. Vamos a hacerle clic ahí. Puedes poner Toothbrushes Kids. No es de niños. Puedes poner Personal Care, que es lo que vamos a hacer. La marca la detectó automáticamente Mercari. La condición es New. El color no es Pink. Te puedes poner que es White o dejarlo así. Ships From, como les dije, eso automáticamente lo detecta porque es de donde lo estoy vendiendo yo. Bueno, ¿quién va a pagar el envío? ¿El comprador o yo? Normalmente se puede decir que el 95% del tiempo yo no pago el envío. Siempre dejo que el comprador lo pague. Pero a la hora de yo poner mi monto que quiero vender el producto, doy espacio por si el comprador quiere negociar. Entonces, lo dejo como The Buyer. Aquí, donde dice Standard Shipping, automáticamente dice que te está dando hasta 2 libras por 11.50. Estos cepillos no pesan 11 libras. Solo vas a hacer clic ahí. Le vas a hacer clic en Adding Shipping. Y vamos a modificar esto porque estos cepillos no pesan 2 libras. Digamos que pesen a lo mejor unas 14 onzas. Entonces, vamos a bajar. Aquí, donde dice Select Carrier, entonces te da la opción de USPS por 5.99, FedEx 7.99 o UPS Ground 11.50. Yo siempre agarro USPS porque es el más barato y le hago Save. Aquí es donde tú vas a poner el monto total de lo que tú quieres vender el producto. Y aquí abajo te da opciones de lo que la gente ha vendido los productos para darte una idea, como ves. No tienes que venderlo a ese precio. Tú lo puedes vender al precio que tú quieras. Entonces, vamos a poner que yo quiero vender estos cepillos de dientes a 10 dólares. Un supo nada más. Y las es Next. Aquí, donde dice Set a Floor Price, tú vas a poner el monto que tú quieras ir lo más bajo. Como yo estoy diciendo que lo voy a vender a 10 dólares, lo más bajo que voy a ir son 9 dólares. Una vez que llegue el comprador, digamos, un comprador quiere comprar tu producto, va a negociar. Lo más bajo que vas a ir son 9 dólares. Le haces Save. Entonces, aquí te están cobrando un Selling Fee. Vamos a hacerle clic ahí. Que es un 10% del precio que se está vendiendo. Processing Fee, te están cobrando una fianza por procesarlo, que es un 2.9% más 30 centavos del precio que se vendió. Entonces, aquí, como ves, están cobrando un dólar y 59 centavos. Y eso lo van a descontar del precio que yo lo estoy vendiendo. Al final de cuentas, yo voy a hacer 8 dólares con 41 centavos si vendo esos cepillos de dientes. Vamos a hacerle List y ya. El producto ya está para vender. Entonces, vamos a ir. Aquí está mi lista de Listings. Y como ves, yo tengo todos estos productos ahorita en mi tiendita para vender. In Progress significa que si alguien compró algo, está en proceso para que tú lo envíes. Completed significa todos los productos que tú ya vendiste que están aquí. Te voy a enseñar esto que estoy vendiendo, que es un par de zapatos. Entonces, como ves, está la foto que tomé del zapato. Esta no es mi foto. Esta es otra cosa. Tú puedes nada más poner la foto o tomar una foto del internet para que se vea un poquito más profesional. Esta es la foto que yo tomé de enfrente, de los lados. Como ves, también de adentro que se vea el nombre de la marca del producto. De atrás y de abajo de los zapatos. Entre más fotos tú subas, está mejor porque recuerda, estos clientes no tienen el producto en la mano. Entonces, tú quieres tomar lo más fotos que puedas para que el cliente no tenga preguntas. Un suéter. Ahora, yo tomé la foto de este suéter colgándolo en un gancho en la pared. Le tomé las fotos de enfrente, le tomé del zíper, de las bolsas, como ves. Le tomé de la etiqueta donde se ve el nombre de la marca y en la talla. Le tomé de parte de atrás. Le tomé abriendo el zíper para que el cliente vea que el zíper sí sirve. Le tomé también por dentro, que vea que hay una bolsa por dentro. Si es ropa, toma foto de enfrente, de las mangas, de atrás de la etiqueta. Si tiene una rotura o una manchita, también tómale foto. Sí, hay personas que venden cosas que tienen una rotura o una manchita. Y créeme, que se vende aún con esos defectos. Pero lo tienes que incluir en la descripción. También otra cosa. Para artículos de ropa, si no estás seguro de la tela, toma fotos de la etiqueta para que los compradores puedan ver estas cosas por sí mismos. Entonces, déjame te enseñar un ejemplo. Este es un ejemplo de una blusa. Ok. Yo tomé la foto del internet para que se viera mejor. Le tomé la foto de enfrente. Le tomé la foto de arriba del cuello, de al lado, de atrás. Y le tomé la foto del nombre de la marca con el size. Y aparte, le tomé una foto de la etiqueta donde se ve qué material es. Ya que yo no sé, entonces le pongo para que la persona que lo va a comprar sepa qué material es. El título, yo lo que te recomiendo que pongas es, digamos que tú estás buscando un producto específico. ¿Cómo es que tú lo buscarías? Así es como tú vas a describir en el título. Por ejemplo, esta blusa es de la marca Madewell. Tienes que poner al principio del título la marca. En este caso es Madewell. Y de acuerdo al internet, esta blusa se llama Ruffle Tank Top Bloom Stamp. Entonces, así, si una persona sabe de la marca Madewell y está buscando esta blusa en específico, lo va a buscar de esta manera. Entonces, mi blusa va a salir. Vamos de regreso a la página principal y aquí es donde dice notificaciones. Cuando una persona le gusta tu producto, le va a hacer like. Entonces, lo que tú puedes hacer es tomar eso como que la persona le gusta el producto, pero quizás lo vio un poquito caro. Entonces, tú puedes mandarle a esa persona una oferta, hacerle una oferta con un precio más bajo. Ahora, normalmente, cuando yo hago eso, las personas acaban comprando mi producto. Vamos a ver, por ejemplo, este perfume de hombre. Como ves, 14 personas le han gustado, le han dado like a este perfume. Vamos a abrirlo. Yo lo estoy vendiendo por 20 dólares. Le vas a hacer clic aquí donde dice promote y tú le vas a promocionar ese producto. Se lo vas a promocionar ya sea en general o solamente a las personas que le han dado like a tu producto. Yo normalmente nada más promociono mi producto a las personas que le han dado like. Entonces, le hago clic donde dice offers to likers. Entonces, aquí tú vas a ofrecerle a esas 14 personas un precio más bajo. Ahora, el ofrecimiento que le vas a hacer tiene que ser 10% menos de lo que tienes el precio. En este caso, 20 dólares, digamos 18 dólares. Las snacks. Y aquí te va a decir, si 18 dólares no es menos de 10% del precio que lo tienes originalmente, te va a decir que lo tienes que ofrecer entre 6 a 17. Entonces, vamos a ofrecer 17. Las snacks. Y aquí te dice, te está cobrando la tarifa, la tarifa de procesar. Al final, si tú vendes este producto en 17, vas a hacer 14 con 51 send offer. Y le va a mandar esta oferta a 14 personas y esta oferta se termina en 24 horas. ¿Qué uso yo para mandar mis paquetes? Yo uso estas bolsitas que les llaman polymailers, que son estas de plástico. Usualmente, yo las uso para mandar, por ejemplo, blusas o algo liviano. Y yo las compro de esta página que se llama upackenship.com. Abajo en el primer comentario te dejo el enlace para que las vengas a ver. En mi opinión, se me hacen más baratas que si las comprabas en eBay o en Amazon. Usualmente, yo me voy por las que son del tamaño 10 por 13 o 14 por 17 y son las que caben, por ejemplo, una blusa o algo liviano. Y como ves, estos son los precios. Usualmente, yo compro el paquete entre 50 a 100 bolsitas y este precio, $4.99, $7.99, se me hace súper bien. Si ya es una cosa más grande, como por ejemplo unos zapatos, agarra una coja de esas que nos mandan por correo y eso es lo que uso. Ahora, si tú optas por el USPS y agarras el Priority Mail, ahora USPS te ofrece cajas totalmente gratis. Entonces, abajo en el primer comentario también te dejo el enlace de esta página. Llegas a esta página, deslizas hacia abajo y como ves, estas cajas que ves aquí, esta, 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 todas estas son gratis. Ojo aquí, no te van a dar una caja o dos cajas. Te van a dar en paquetes. Por ejemplo, esta que está aquí, dice que vienen paquetes de 10 o 25. Esta que está aquí, también paquetes de 10 o 25. La mayoría vienen así, en paquetes de 10 o 25. Entonces, por ejemplo, esta caja viene en paquetes de 25. Así que ojo con eso. No vayas a pensar que es una sola caja que te van a dar gratis. Entonces, todo esto que ves aquí es completamente gratis que USPS.com te ofrece. Simplemente tienes que crear una cuenta con ellos y poner tu orden. Una cosa, cuando vayas a ordenar las cajas, asegúrate que agarres solamente las que dicen USPS Priority Mail. Porque hay unas que dicen Flat Rate. Tú no quieres agarrar esas porque esas tienen un precio específico a la hora de mandar. Y si tú no escoges el peso adecuado para esas cajas, te van a cobrar más. Entonces, tú tienes que agarrar las que dicen USPS Priority Mail solamente. Ahora, como ustedes han visto en mis videos de CVS, yo compro mucho el Tissue Paper. Y es por eso, porque cuando yo envío mis paquetes, a mí me gusta ponerlo bonito. Me gusta envolverlos en el Tissue Paper y ponerles una notita también de agradecimiento. Entonces, ustedes pueden hacer eso también. A veces también, dependiendo de lo que compren, si compren bastante, uno normalmente como cuponero agarra productos, muchos cosméticos gratis y a veces hasta con ganancia. Entonces, yo le incluyo ya sea un lápiz labial o un delineador. Ahora, déjame te enseño el proceso de cómo es cuando haces una venta. Cuando haces una venta, te van a notificar en la aplicación de Mercari, pero también te van a mandar un correo electrónico que se va a ver así. Te va a decir, you made a sale y te va a decir, ¿qué vendiste? Para imprimir la etiqueta de envío que va pegada al paquete, vas a deslizar hacia abajo y aquí donde dice Print Shipping Label, le vas a hacer clic ahí y te va a traer a donde puedes imprimir la etiqueta. Lo puedes hacer desde tu computadora, pero también lo puedes hacer desde tu teléfono si está conectado con tu imprensora. Una vez que le haces clic en Print Shipping Label, te va a traer a que imprimas tu etiqueta. Entonces, se va a ver algo más o menos así. Tú lo único que tienes que hacer es imprimirlo y pegarlo a tu paquete y eso es todo. Así de fácil es. Una vez que imprimas la etiqueta, la vas a pegar a tu paquete con tantito tape o si tú quieres comprar el papel especial que viene como tipo calcomanía para imprimir, tú puedes usar eso. Yo en lo personal uso papel blanco, lo imprimo y lo pego con tape a mi paquete. Y así se ve. Ahora te quiero mostrar el proceso de cómo Mercari nos paga lo que vendimos. A ti te pagan en el momento que el comprador recibió su producto y te deja un comentario. Es solo para asegurar que tú mandaste ese producto correcto y no una caja vacía. Ahora, ¿cómo es que te paga Mercari? Mercari tiene dos opciones. Una es pago instantáneo, donde te paga una vez al día y te deposita directamente a tu tarjeta de débito y te cobra dos dólares por este proceso. Y este depósito te lo hacen en unos cuantos minutos. Para optar por esto, necesitas una tarjeta de débito válida y una identificación del gobierno válida también. La otra opción es depósito directo y esto se puede tardar hasta cinco días para que se deposite en tu cuenta de cheques. Si el monto que vas a transferir es menos de 10 dólares, te van a cobrar dos dólares. Si es más de 10 dólares, no te cobran. Para optar por esto, necesitas una cuenta de banco válida con una cuenta de cheques válida. Mercari da tres días después de que un comprador recibe su producto. Si en esos tres días el comprador no acepta la compra y te da una calificación, Mercari lo hace automáticamente y te da tu dinero. Vamos a ir aquí a donde está tu foto. Vas a ir aquí a donde dice balance. Entonces aquí se ve el balance, el historial del balance de los productos que yo he vendido. Como también se ve el historial de los depósitos que ha hecho Mercari a mi cuenta. Entonces si yo quisiera transferir estos 29 dólares, le hago clic en transfer my balance. Si tú necesitas el dinero rápido en minutos, tú puedes agarrar el instant pay. Te lo mandan en minutos, te cobran dos dólares de tarifa. Pero otra cosa, necesitan una foto de tu identificación para verificar que tú eres la persona que está requiriendo el dinero. Y esto es solamente una vez. Si no quieres hacer eso, entonces para ti es el direct deposit, que es el depósito directo. Se toma hasta cinco días dependiendo tu banco. Y si tu depósito es menos de 10 dólares, te van a cobrar dos dólares. Y bueno, amigas y amigos, parece que cubrí todo lo que tiene que ver con esta aplicación que se llama Mercari. Si tienen cualquier pregunta o duda, déjenmela abajo en los comentarios. Nuevamente, en el primer comentario les dejo el enlace para que bajen la aplicación. Si te registras con mi código de referencia, te van a dar un cupón de 10 dólares de descuento en la compra de 20. Otra cosa, también en el primer comentario te dejo los enlaces para la báscula que yo uso, que agarré en Amazon. También te dejo un enlace para la página donde yo compro las bolsitas. Y te dejo un enlace de la página USPS.com para que agarres tus productos gratis. Además, me puedes buscar en Mercari como Itzel45 y así se llama mi tiendita para pasar a ver los productos que estoy vendiendo. Para que te des una idea de cómo es que yo le hago. Si te gustó este video, no se te olvide de darme ese dedito para arriba y nos vemos para el próximo video. Adiós.